¿Qué tal? ¿Cómo está? Nos saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión vamos a hablar de contaminación ambiental. Hemos insistido en más de una ocasión en que los problemas ambientales que enfrenta la sociedad humana en la actualidad, el problema general de la relación entre la humanidad y el ecosistema es especialmente grave por el tamaño de la población humana. El problema de sobrepoblación que tenemos es mucho muy grave y el problema es que no se manifiesta de una sola manera sino de mil maneras diferentes. Es un poco lo que le pasa a una persona con obesidad. Una persona que tiene un problema de obesidad puede desarrollar diabetes y eso a su vez le puede generar problemas circulatorios, el sistema de defensa deja de funcionar bien, les hagan llagas en la piel, dolores en piernas y brazos. Si usted quiere curar ese problema tiene que curar la diabetes subyacente. En la actualidad lo que hacemos con el ecosistema es más o menos equivalente a tratar a una persona diabética dándole pomadas para reducir las grietas en la piel y dándole masajes para reducir el dolor en los músculos. Estamos tratando de curar síntomas y no causas. Existen muchísimos problemas de contaminación ambiental. Uno de los de los que se ha vuelto especialmente llamativo para muchos expertos en ecología y en otras disciplinas relacionadas es el de las microfibras. En el mundo se producen millones y millones de metros cuadrados de todo tipo de telas. Algunas de ellas las usamos para vestir, otras las usamos como carpas para cubrir grandes áreas, aislarlas de la lluvia. Las telas las podemos utilizar, los tejidos los podemos utilizar para muchas cosas diferentes. Muchos tejidos utilizan sustancias artificiales, por ejemplo fibras de poliéster. La ropa que tiene algo de poliéster tiene varias virtudes. Conserva mejor su color, es más resistente al uso continuo que el algodón. Esta ropa por lo mismo dura más tiempo y mantiene mejor su aspecto. Con la composición correcta no necesita planchado. El poliéster realmente desde esa perspectiva es una bendición. El problema es que se produce tantísimo poliéster para telas que su presencia ya es molesta en el ecosistema. Cuando una tela se degrada lo que se degrada es el algodón y algunos otros compuestos, pero el poliéster no. El poliéster tarda mucho tiempo en desaparecer. Cuando se degrada un trozo de tela, por ejemplo un pantalón viejo que tiene poliéster, el poliéster es liberado fibra por fibra. Estas fibras son microscópicas en muchas ocasiones o tan delgadas que aunque tengan un tamaño apreciable resultan casi indistinguibles a simple vista. Estas fibras muchas veces se rompen por procesos mecánicos y las microfibras de poliéster pueden meterse en las agallas de los peces, pueden bloquear el buen funcionamiento de muchos otros organismos en ecosistemas acuáticos o incluso terrestres. Se han detectado microfibras de poliéster en muchos lugares del planeta y se sabe que su efecto no es bueno en el ecosistema, pero todavía no hemos acabado de medir qué tan malo es. Sabemos que sería mejor el mundo si no hubiera tantas microfibras de poliéster. Un trabajo realizado por investigadores de la Universidad de Plymouth y que acaba de ser publicado en una revista que se llama Environmental Science and Technology, es decir, Ciencia y Tecnología Ambiental, una de las tantas revistas de investigación en el mundo de la ciencia, acaba de revelar un detalle relacionado con las microfibras de poliéster. En los últimos años, desde que se empezó a hablar de este rollo de las microfibras de poliéster, se ha señalado a las lavadoras de ropa como las principales responsables de la producción de microfibras. Las lavadoras sacuden la ropa, el golpeteo de la ropa contra otras piezas de ropa o contra el interior de la lavadora puede romper pequeñas fibras de poliéster que salen con el agua de lavado. Este proceso repetido millones y millones de veces en las lavadoras del mundo, que pueden ser mecánicas o en los puntos en donde se lava la ropa a mano, el proceso es al final de cuentas del mismo, genera una gran cantidad de microfibras de poliéster que van a parar a los ríos de aguas negras y de ahí al mar, etcétera, etcétera. Bueno, existe otro problema con las microfibras de poliéster. Un estudio revela una comparativa entre las microfibras de poliéster que se generan por el lavado y por el uso de la ropa de poliéster. Cada vez que lava usted ropa de poliéster se podrían liberar hasta cuatro mil fibras por gramo de tela durante un proceso de lavado. Como estas fibras son chiquitititas usted ni lo nota, tendría que lavar muchísimas veces su ropa para que la pérdida de fibras hiciera que la ropa perdiera sus cualidades. De hecho es lo que se va lo que le va pasando a la ropa muy lavada se va volviendo delgadita porque se le van cayendo microfibras. Bueno, cuando usted lava una camisa o algo que tenga poliéster se liberan en promedio unas cuatro mil fibras por cada gramo de tela. Ahora, cuando está usted utilizando la ropa en 20 minutos se generan 400 fibras por gramo. ¿Por qué? Porque está usted extendiendo y cerrando sus brazos, a lo mejor se rasca, a lo mejor carga algo y ese algo que carga se frota contra la ropa. El asunto es que la ropa durante su uso normal está sometida a frotamiento y en 20 minutos de actividad se liberan 400 fibras por gramo. Esto es 10 veces menos de lo que ocurre cuando lava usted la ropa. Solo que la ropa no la utiliza usted 20 minutos en el día, ¿no? La utiliza usted durante varias horas. En un solo día, como consecuencia del uso normal, la ropa genera, por el solo hecho de usar esa ropa, está usted generando muchas más microfibras que las que genera el lavado. Y esas microfibras no se concentran en una lavadora. Esto en un momento dado podría usted desarrollar filtros especiales para detener microfibras y extraerlas de la lavadora y guardarlas en recipientes para su reciclado. Eso no se puede hacer con la ropa cuando la usa. Las microfibras salen volando al aire. Si el tamaño de la población humana fuera más o menos razonable, este problema no existiría. Sería un rollo que le interesaría uno que otro académico nada más, pero no tendría impacto ambiental. El problema es que somos casi 8 mil millones de personas. La cantidad de microfibras generadas por el solo hecho de ponerse ropa hace que los seres humanos liberemos una cantidad enorme de microfibras al ambiente con un efecto ecológico todavía desconocido, pero que sabemos que no es bueno. El problema ambiental que enfrentamos para este siglo tiene solución. Todos los problemas tienen solución, sobre todo cuando tiene usted a la ciencia de su lado. Pero para que estas soluciones sean efectivas es necesario primero que reconozcamos el problema básico de sobrepoblación para luego de una manera decente, humana, voluntaria, y que sea consistente con los principios éticos de cada quien, pues que cada quien le ponga el remedio que considere apropiado. Es la única manera de resolver este problema. Las imposiciones no sirven. ¿Le interesó este tema? Dígalo aquí abajo, por favor. Y si no, la invitación de siempre, escríbanos al sitio web www.lexplicador.net o escríbanos a las redes sociales Twitter Enrique-ganem, Facebook Enrique-ganem, sitio oficial y nos despedimos. El explicador, que somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique-ganem. Gracias. 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 Gracias.